La seguridad es la principal tarea del gobierno, de los gobiernos, del Estado, donde participa la sociedad, los poderes públicos y los entes autónomos. El fenómeno de la inseguridad requiere atenderlo de manera geométrica. Hay que entender las dimensiones que generan la inseguridad. No es un asunto de policías y ladrones, ni tampoco se trata de estar echándonos la pelotita si es la Guardia Nacional, si es la Policía Estatal o si es la Policía Municipal, o si es Puebla o es San Andrés o si es Amozoc. Eso sólo habla de ineptitud en el funcionamiento de una responsabilidad pública. La seguridad implica entender que hay un origen. Hay procesos disociativos que los antropólogos, los sociólogos, los psiquiatras estudian, procesos disociativos que dividen a las familias, que dividen a la sociedad. Este origen de procesos disociativos los tenemos que atender con educación, con valores y principios. Este origen de los procesos disociativos los tenemos que atender con educación, con cultura, con arte y con deporte. Si tú a un chavo, a una chica le das un pincel, una guitarra, lo alejas de los procesos disociativos. Si tú a un joven le permites practicar deporte, karate, box, ser atleta, ser gimnasta, le vas a permitir generar respeto, sentimiento de una visión de arte, de cultura, disciplina. Además de que lo vas a acercar a una vida saludable, lo vas a alejar de las redes de corrupción que enganchan a niños y jóvenes que los vuelven delincuentes. Entonces, el origen de la inseguridad se encuentra en esta reconstrucción del tejido, que también tiene que ver con la atención a la pobreza, que tiene que ver con el apoyo a los micro, pequeños y medianos empresarios del sector primario, secundario y terciario, donde están nuestras familias. Entonces, esta es la primera dimensión. La segunda dimensión tiene que ver con la inteligencia y la tecnología. Inteligencia y tecnología, pero no al estilo de Genaro García Luna, el secretario de Seguridad del PAN, que desde la propia secretaría era cómplice de los delincuentes. No, se necesita tener estrategia táctica para desmantelar a los grupos delictivos y saber cuál es la ruta del dinero, establecer estrategias con tecnología para poder desmantelar a los grupos organizados.